Cartelera de actividades en Centro Cultural San Antonio Martes 13 de septiembre a las 19 horas continuamos con el ciclo de cineforo de homenaje Celebremos a Ruiz con la película de 1975 Diálogo de Exiliados, el primer largometraje de este cineasta nacional hecho en Francia, jueves 15 de septiembre a las 20 horas presentamos en estreno en San Antonio la película nacional Argentino QL que muestra una autobiografía del humorista argentino Jorge Alís dirigida por Pato Pimienta, continuamos con la muestra itinerante del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos Nunca Más que estará abierta hasta el 21 de octubre en nuestra sala de exposiciones no olvides retirar oportunamente las invitaciones gratuitas para cada una de nuestras actividades búscanos en facebook y youtube como Centro Cultural San Antonio